Hola amiguitos, hoy tanto Manolo como yo os tenemos que dar un mensaje ¿A que sí Manolo? Pues claro que sí Y el mensaje es bastante importante ¿Todos sabemos cómo se pasa en el pasado de peatones? ¡Sí! ¡Corriendo, corriendo! No Manolo, corriendo, no ¿Se hace corriendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡No Manolo!